Música 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 Vienen a mí los recuerdos del ayer Y quiero tener una llave más Y es porque estoy sin pie dentro mío de sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sin pie dentro mío de amor Que todavía está, guardamos todo mío de amor Has pasado mucho tiempo de la separación Ha caído mucho hielo sobre la ilusión Siendo la firma, mi solitario corazón Debo vivir una espera más Y hoy canto para vos y mis baladas vuelvan ya Para cerrar sus alas en un balcón No sabes la verdad Dices solo en su herida Que todavía está, guardamos todo mío de amor ¡Gracias por ver el video! 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 No sé si eres la verdad Que todavía no está Para vos Todo el mío ¡Gracias!